Se acaba de confirmar la nueva película de Tortugas Ninja The Last Running que va a tener una live action para cines por lo que en el video de hoy voy a decirles todo lo que se reveló sobre esta nueva película, comencemos. Y es que Paramount el día de hoy confirmó esta adaptación del cómic de The Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Running que aquí esta película va a ser en live action, tipo las películas que tuvimos de Michael Bay pero aquí va a ser bastante diferente en cuanto al tono porque va a ser R-rated o en Latinoamérica sería B-15 o clasificación C, o sea va a ser una película para adultos. Que el guión de esta película lo está escribiendo Tyler Burton Smith que no ha hecho muchas cosas pero también escribió la próxima película Boy Kills World y Walter Hamada va a producir la película, que este señor sí es bastante famoso ya que estuvo a cargo de DC de sus películas hace unos cuantos años y la verdad no lo voy a culpar de nada de lo que pasó en DC ya que cualquier persona que ha tocado DC en los últimos años nada más la ha regado el único que no la regó es James Gunn entonces no por eso significa que las Tortugas Ninja están en malas manos al estar Walter Hamada detrás de esta película pero eso sí, como pueden ver por las personas que están detrás de este proyecto y al ser live action y para adultos esta película de Tortugas Ninja The Last Running va a tener un tono ultra diferente a las nuevas películas animadas de Seth Rogen y todo el universo del caos mutante que no creo que esté mal esto ya que las Tortugas Ninja como han existido por muchísimos años necesitan tanto nuevo contenido para niños como para los fans adultos y he notado que como que esta historia de The Last Running ha sido muy popular ya que también le están haciendo un juego de bastante presupuesto para consolas y se ve que le están metiendo mucha promoción o como que pegó demasiado esta historia de las Tortugas Ninja The Last Running que aunque no leí el cómic sí sé de qué trata la historia y aunque la verdad sí es una historia bastante seria y con un tono más adulto no sentí que fuera necesario la clasificación R pero bueno lo más seguro es que en la película veamos un montón de sangre entonces por eso y aunque sea una película live action como saben estoy cubriendo todo sobre las Tortugas Ninja entonces voy a cubrir todo sobre este nuevo proyecto de las Tortugas Ninja para cines y los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de mi cobertura y digan en los comentarios chicos si ustedes vieron o han leído el cómic de The Last Running o el último Ronin y les gustó y pues aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden ser mismos del canal me pueden empezar con eso en la descripción están mis redes sociales para que me sigan adiós